Hola mis amigos, yo soy Didi Hernández. Con todo mi brillo y todo mi flow, quiero invitarlos a apoyar Tropical Bebo. Tropical Bebo en YouTube y en Instagram tienen el top 10 de la música tropical que está pegada. Todos los miércoles, Tropical Bebo. ¿Ya me viste? Soy yo, Didi Hernández. Ahora veo que el lugar que te tenía no era ese el que te correspondía. Si te juzgaran por todas tus maldades, de una condena no te salvaría nadie. Ahora veo que te sobrevaloraste, que nunca fuiste lo que un día aparentaste. Yo te creía el mejor de los humanos y convertiste a mi vida en un calvario. Ojalá que Dios me haya perdonado por haber vivido con el mismo diablo. Ojalá que tú te vayas al infierno para que no sigas regando veneno. Con todo mi brillo, mi amor, esto es flow. Vivi Hernández Vivi Hernández Demonio Edwin, mírame, soy yo Ahora veo que la maldad y la mentira son artimañas para caminar la vida. Y si al infierno un demonio, un demonio le faltará, yo estoy segura que tú lo reemplazarás. Ahora veo que te sobrevaloraste, que nunca fuiste lo que un día aparentaste. Yo te creía el mejor de los humanos y convertiste a mi vida en un calvario. Ojalá que Dios me haya perdonado por haber vivido con el mismo diablo. Ojalá que tú te vayas al infierno para que no sigas regando. Vivi Hernández Vivi Hernández Vivi Hernández Vivi Hernández Vivi Hernández Vivi Hernández Vivi Hernández